bueno concluyendo con la resolución de vigas en el programa matcat prime tenemos este último ejercicio donde de igual manera ya tenemos los datos definidos y me piden calcular el momento los diagramas de momento cortante y normal ya bueno en este caso ya tenemos calculado las secciones en los dos apoyos y vamos a proceder a calcular lo que es los diagramas bueno entonces teniendo el siguiente gráfico tenemos cuatro tramos vamos a manejar en la convención de signos ya visto anteriormente que seguimos trabajando en el lado izquierdo y vamos a generar nuestra ecuación de momento cuál va a estar en función de x no hacer igual bueno en este caso tenemos una carga distribuida en todo el tramo en los cuatro tramos por lo tanto va a ser simplemente una sola ecuación por lo tanto voy a obtener que esa resultante va a ser igual negativo q por x por su brazo que va a ser x medios por lo tanto lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entonces entonces eso va a ser para cuando x valga de 0 a a más b más c más de encierto entonces directamente podríamos colocar aquí para cuando x sea mayor o igual a 0 entonces vamos al siguiente tramo obviamente esta condición para la carga distribuida ya es para toda la viga cierto entonces ya no tenemos necesidad lo único que vamos a ir es añadiendo las cargas que se presentan en los cortes en este caso el apoyo que tiene una vertical en b que me va a generar un momento positivo por lo tanto voy a tener más la vertical en b por su brazo que va a ser x menos a x menos a igual manera colocamos la condición y decimos que para cuando x sea mayor o igual a a ya entonces ya tenemos para el siguiente corte vendría a ser esta tercera entonces todo se mantiene la única que vendría a incorporarse vendría a ser y p 2 seno del ángulo entonces eso me va a generar un momento negativo por lo tanto voy a tener menos es 2 por el seno del ángulo por su brazo que va a ser igual a x menos a más b a más b por lo tanto aquí como condición debería ser que x que x sea mayor o igual a a más b no lo mismo que este bueno siguiente tramo y el último todo se mantiene la única fuerza que se incorpora es mi vertical en d obviamente va a generar un momento positivo voy a tener más mi vertical en d por su brazo su brazo va a ser igual a va a ser igual a x menos a más b más c entonces x tiene que ser mayor o igual a esta entonces x tiene que ser mayor a todas entonces x bueno entonces eso sería mi y 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 pero bueno, ya está, entonces ese sería mi momento entonces mi cortante sería lo mismo, eliminamos los brazos de igual manera, eliminamos los brazos, sería mi cortante para el tema de mi normal mi normal va a ser igual esto va a ser igual a qué en este caso mi normal va a ser igual hb pero con la condición siguiente que x sea mayor igual a y menor a c entonces aquí x tiene que ser mayor a y menor igual a c obviamente esto es negativo positivo en este caso tenemos también es positivo al otro lado y con negativo bien definimos x que va a variar de 0 metros coma que se mire mejor el gráfico o bueno vamos a mantener un metro viendo si cambia hasta a más b más c más d bueno entonces tenemos el momento tenemos cortante y tenemos lo normal y tenemos lo normal mis gráficos van a ser el momento en x y el momento en x este es en x realmente voy a invertir ese sería mi momento vamos por la cortante cortante y por el normal bueno obviamente los datos se muestran acá momento 0 final 0 bueno el tema de cortante igual inicia con 0 y termina con 0 que son volados bueno entonces esto para una mejor visualización y eso sería mis diagramas momento cortante y normal bueno entonces el ejercicio ya estaría resuelto